Gracias. Ahora le vamos a pedir al productor, María del Carmen Madrid Ruelas, de Elegido Hacienda de San José de Chile, que pase a recibir su paquete, y hace entregas de él el ingeniero Antonio Guzmán Castañeda. Démosle un aplauso. Gracias. 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 Ahora vamos a pedir al productor Moisés Polvos Moncilla del Mezquitar que pase a recibir su paquete y hace entrega del ingeniero Héctor Rojas Romero. Démosle un aplauso. Gracias. Gracias. Bien, les vamos a pedir que tomen sus lugares para continuar con el evento, por favor. Gracias.